Mujer tan bella, yo con una botella me de... Ahora, hablando de baile, un baile que se viralizó en las redes sociales y que hasta ahora nos quedamos con esa imagen de ese chiquitito bailando cachaca pirú que está ahí con el profe Miguel Sino. Están ahí, hoy podemos hacer un versus. A ver, veamos el material. De Andrés Quivera, atención, ahí está. Ah, así arrancaba Miguel Sino allá por el 32 en el Colegiales cuando Colombia sonaba de fondo y animaba el míster anteojito, Paola el colombiano y ahí nacía Miguel Sino. Ahí está, la nena sería la profe Cristina, pero tenía nueve años. Colegiales. ¿Cómo no? Pero tú eres un bailarín de primer nivel, señores. Me dicen que me están pasando el dato que es de La Chaca. Un saludo grande a la gente de Vario, Ricardo Brugada. Un saludo grande a la gente de La Chaca que está mirando el programa. Y atención, señoras y señores. Porque la producción de Noche de Show lo ha conseguido y está aquí con nosotros, en vivo, él es Andrés. ¡Esquiver! ¡Vamos Andrés, baile! ¡Adelante Andrés! ¡Empieza a bailar! ¡Empieza a bailar Miguel! ¡Vamos! ¡Ahí está Miguel Esquivel desde La Chaca. Señoras y señores, una artista que se perfila a ser enorme. Señoras y señores, ahí está Andrés Esquivel. Esa destreza espectacular para toda la gente de Noche de Show. Así se baila Cachaca, Pirú, señores. ¡Esta es la manera! ¡Vamos Andrés! ¡Vamos Andrés! Y ahí se acerca la profe Cristina. ¡Ahí está! ¡Vamos Andrésito! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Epa! Miguel Sino, quédate en tu casa. Miguel Sino, no vuelvas más. Aquí está Andrés Esquivel. Directamente desde La Chaca. ¡Epa! ¡Impresionante lo que es esta pareja! La profe Cristina y Andrés Esquivel, directo al Baila Conmigo Paraguay este año. ¡Sería Andalucro! ¡Vamos Andrés! ¡Vamos Andrés! ¡Vale! ¡Eh! ¡Va! ¡Mi corazón nada, esa es! 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 ¡Bien! Nuestro bailarín de Cachaca, Pirú, desde La Chaca, visitándonos. Quien se volvió viral hace algunos días. ¡Impresionante lo que es esta pareja! ¡Un aplauso para Andrés, por favor! ¡Vení Andrés, vení Andrés! ¡Ahí ya no va a hablar con Andrés! ¡Vale! ¡Saluda, saluda! ¡Siete años! ¡Siete años! ¿Desde los cuatro años que bailas Cachaca, Pirú, Andrés? Hoy en día tienes siete. Y yo calculo que, ¿cuánto? Tenías tres años cuando arrancaste bailando. ¿Cuánto más o menos tenías? Yo tenía seis. ¡Seis años! ¡Sí, está bien! Hace un año que bailando Cachaca, Pirú. Está bien, seis años. Y empezaste escuchando aquí, ¿quién ponía Cachaca, Pirú en tu casa? Mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Y tu hermano baila también? Sí. Bueno, sos excelente bailando dentro de poco. Seguro que el tío Junior ya va a lanzar algún número para contratos. ¿Qué pasa si te quiere llevar por todo el país bailando? ¿Aceptarías? ¿Te gustaría trabajar en televisión? Sí. ¿Y en los shows, en las fiestas, en los escenarios? Sí. ¿Sí? Porque ya tienes experiencia, ¿eh? Porque hizo un show tremendo en un escenario, no tuvo vergüenza, bailó. Así que, Andresito, muchas felicidades. Saludale a la gente de la chaca. ¡Impresionante declaración, Andresito! ¿Quién te acompaña, Andresito? ¿Con quién viniste? Contanos. Con su papi, felicitaciones, señor. ¿Cuál es tu canción de cachaca, mi amor favorita? A ver, decinos. ¿Qué más te gusta? ¿Cuál? ¿La qué? ¡Mococillo! Tenemos mococillo, marino. Vamos a buscar mococillo para Andresito. De fondo. A ver, subimos un poco mococillo. Atención, atención. Ahí va. ¡Vamos, vecino! ¡Este es tu palo! ¡Epa! ¡Mi vida! En el siguiente verano, ¿cómo la va a romper, Andresito? En todos los balnearios del país. Fuerte competencia de show con Perla Alegre, ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte. Después se quedó dormido, creímos que se murió. Durmió tanto, tanto mal, en casi un mes se despertó. ¡Vamos, vamos! Vamos a ver cómo estamos acá de competencia. Ahí ingresa Miguel Cine, la prueba de Cristina, con Andresito. ¡Qué equipo, eh! ¡Qué equipo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Se armó la fiesta de noche de show, señores! ¡Mi vida! ¡Ay, pobrecito! ¡Esa! ¡Se creó una botella! ¡Ep, ep, ep, ep! ¡Y tiene miedo! ¡Esplendor! ¡Que se pueda romper! ¡Discosa! ¡Ay, pobrecito! ¡Se creó una botella! ¡Y tiene miedo! ¡Ep, ep, ep, ep! ¡Que se pueda romper! ¡Che, pero disco! ¡Y los aplausos para este equipo, por favor! ¡Impresionante! ¡Gracias, profe! ¡Gracias a Miguel Cine! ¡Gracias a la profesina! ¡Gracias, Andresito, por esta presencia! Yo creo que se quede hasta el final con nosotros, Andresito. ¡Que se quede, por favor! Y después vamos a preguntar al papá si tiene algún número ya de contratos para promocionar a Andresito, ya que agradeciendo que vino a nuestro programa. Se va descansando y se... ¡Mertandería, yo con una botella me den!